poderoso rosario de liberación para romper toda clase de brujerías este rosario de liberación tiene un poder muy grande a través de él dios ha hecho grandes milagros de liberación pidámosle hoy para que sean rotas todas las cadenas de brujería magia ocultismo maldiciones generacionales pactos y semi pactos hechos consciente o inconscientemente te invito a que escribas durante este rosario tus intenciones y peticiones aquí abajo en los comentarios para unirnos en oración contigo iniciemos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén señor jesús en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño con el poder de la sangre de jesús sellamos toda potestad destructora en el aire en la tierra en el agua en el fuego debajo de la tierra en las fuerzas satánicas de la naturaleza en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy con el poder de la sangre de jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la santísima virgen maría acompañada de san miguel san gabriel san rafael y toda su corte de santos ángeles con el poder de la sangre de jesús sellamos nuestra casa todos los que la habitan menciona en estos momentos quienes habitan tu casa las personas que el señor enviará a ella así como los alimentos y los bienes que él generosamente nos envía para nuestro sustento con el poder de la sangre de jesús sellamos tierra puertas ventanas objetos paredes pisos y el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia con el poder de la sangre de jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas empresas o instituciones con quienes vamos a tratar con el poder de la sangre de jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual los negocios de toda nuestra familia y los vehículos las carreteras los aires las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar con tu sangre preciosa sellamos los actos las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella te agradecemos señor por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo amén primer misterio de dolor la agonía de nuestro señor jesucristo en tu nombre señor jesús yo menciona tu nombre de manera personal y a nombre de mis antepasados renuncio a satanás a todas sus fascinaciones seducciones y mentiras renuncio a toda práctica de brujería magia blanca negra de cualquier color santería hechicería o vudú renuncio a toda limpia con huevo hierbas bálsamos vino sangre o fuego renuncio a todo pacto reto sello semipacto alianza o consagración al demonio a conjuros perjuros maleficios e invocaciones diabólicas renuncio a toda maldición mal deseo envidia odio rencor resentimiento codicia avaricia soborno robo fraude despojo o enriquecimiento ilícito renuncio a todo acto de orgullo soberbia prepotencia vanidad y egolatría renuncio a todo rito de iniciación chamánica espiritista espiritualista masonería filosofía rosa cruz dianética y a toda secta o sociedad secreta renuncio a todo conocimiento de la nueva era creencia en la reencarnación esoterismo metafísica meditación trascendental yoga a todo acto de curanderismo a las operaciones espirituales ignotismo con regresiones baños con flores especies hierbas sangre de animales o humana o con otras sustancias con fines mágicos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san miguel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos amén segundo misterio de dolor la cruel flagelación de nuestro señor jesucristo en tu nombre señor jesús yo menciona tu nombre de manera personal y a nombre de mis antepasados renuncio a toda lujuria aborto adulterio homosexualidad bisexualidad incesto violación pornografía bestialismo promiscuidad y prostitución a todo lo que yo u otras personas hayan hecho ilícitamente para controlar nulificar o desbordar mi sexualidad en el nombre de jesucristo renuncio al culto y veneración a la llamada santa muerte o al vampirismo o todo encantamiento invocación y evocación de muertos o espíritus custodios guardianes cósmicos cósmicos protectores espías vigilantes a seres espirituales nombrados maestros de sabiduría o a cualquier otro ser maléfico en forma oculta o manifiesta renuncio a todo acto o juego de médium a la huija al control mental al manejo del péndulo a instrumentos para encontrar tesoros ocultos o dinero enterrado renuncio también a toda clase de adivinación sortilegio lectura de cartas café y caracoles a toda forma de astrología horóscopos o cartas astrales renuncio a los amuletos y talismanes a las herraduras pirámides cuarzos imágenes agujas sávilas o ajos con moños rojos imágenes de santos mezcladas con tierra de panteón velas y veladoras de colores curadas fetiches y representaciones de mi persona de cualquier material y forma que se encuentren enterrados o sean manipulados por mí mismo u otras personas renuncio a toda forma equivocada de medicina alternativa que bajo engaños haya reutilizado mi ser al demonio amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San Miguel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos amén tercer misterio de dolor la coronación de espinas gracias a nuestro Señor Jesucristo en tu nombre Señor Jesús yo menciona tu nombre de manera personal y a nombre de mis antepasados renuncio a toda comida o bebida mezclada con brujería que haya yo ingerido y a todo lo que haya sido tirado rociado o untado en mi cuerpo ropa zapatos casa trabajo negocio o cualquier pertenencia u objeto que esté cercano a mí que haya sido maldecido o consagrado al mal en el nombre de Jesucristo denuncio renuncio y hecho fuera de mí a todo espíritu de traición destrucción muerte esclavitud ausencia de Dios miseria mendicidad soltería infelicidad matrimonial viudez orfandad amargura envejecimiento o muerte prematura persecución problemas con las leyes o la justicia humana esterilidad humillación rechazo insomnio deseo de suicidio aislamiento locura soledad neurosis depresión obsesión miedo angustia debilidad enfermedades crónicas invalidez ceguera sordera mudez falta de olfato imposibilidad de saborear la comida insensibilidad celos inconformidad incapacidad para vivir conseguir o conservar un trabajo una pareja un matrimonio o una familia en el nombre de Jesús denuncio renuncio y hecho fuera de mí todo espíritu de alcoholismo o de cualquier otra adicción de mal carácter de falta de memoria de falta de control y de dominio de mi ser irrealidad inconsciencia envidia abandono gula suciedad desorden malos olores crónicos en mi cuerpo ropa o casa de falta de fe esperanza y caridad de falta de interés en la vida de desprecio a la eucaristía y de aborrecimiento o flojera para tener vida de oración corto destruyo y nulifico los medios a través de los cuales fueron hechos los daños antes mencionados si fueron veladoras fotos ropa tijeras agujas fetiches entierros lo que haya sido amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San Miguel San Miguel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos amén cuarto misterio de dolor Jesús carga con la cruz vía al Calvario en tu nombre Señor Jesús yo menciona tu nombre de manera personal y a nombre de mis antepasados renuncio a lo que en forma consciente o inconsciente haya yo hecho o haya sido hecho por otra persona en mi nombre para obtener poderes dinero éxito buena suerte o pretender saber el futuro o bien para conseguir el amor y la salud propios o ajenos obtener dominio y control sobre personas objetos animales lugares espíritus y fuerzas de la naturaleza nulifico los efectos de cualquier práctica contraria al compromiso adquirido a través de mi bautismo de fidelidad y reconocimiento a Jesucristo como mi único salvador a los sacramentos a la Virgen María y a la Iglesia Católica a lo que impida el ejercicio de mi sentido común capacidad de juicio entendimiento y voluntad hecho fuera de mí todo aquello con lo que haya intentado sustituir el amor y la confianza de Jesús renuncio al rechazo de mis padres desde el instante de mi concepción y durante mi vida en el seno materno renuncio al mal que me causaron por intentar abortarme con hierbas sustancias químicas o con objetos punzocortantes renuncio a todo el rencor que tengo si fui dado en adopción o abandono sin haber conocido a mis padres biológicos o a maldiciones recibidas durante mi gestación nulifico por las llagas de Jesús todo mandato de fracaso muerte en vida y suicidio que hay en mí por estas causas la incapacidad para aceptar el amor de Dios para aceptarme a mí mismo o a las personas para estudiar trabajar y ser feliz amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén San Miguel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos Amén Quinto misterio de dolor la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en tu nombre Señor Jesús yo menciona tu nombre de manera personal y a nombre de mis antepasados renuncio a todo lo que sea contrario a la salud el respeto y la dignidad que como templo del Espíritu Santo necesita todo mi ser y que esté impidiendo relacionarme con Dios conmigo mismo con mi entorno en forma sana tener una familia unida y un trabajo digno y bien remunerado porque Jesucristo se manifestó para deshacer las obras del diablo habiendo denunciado renunciado y echado fuera de mí todos los espíritus del mal los envío atados y amordazados a los pies de la Santa Cruz y les prohíbo regresar habiendo nulificado todos los efectos causas y consecuencias toma autoridad en el nombre de Jesús para que caigan todos los bloqueos tinieblas y barreras las que Satanás construyó a mi alrededor y le ordeno a todo ser demoníaco que despojó a mi familia o a mí mismo que nos devuelva lo que nos quitó Padre Santo te lo ruego sana toda mi vida toda mi historia personal perdóname ayúdame libérame bendíceme Padre Dios acepto que tú seas mi Padre Jesucristo mi hermano la Virgen María mi madre porque hoy yo menciona tu nombre les pertenezco para siempre a través de tu Santo Espíritu guíame para la reparación de todas las faltas que cometí y enséñame a amar tu voluntad gracias Padre Celestial por tu amor y misericordia amén amén y amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San Miguel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos amén Espíritu del Señor Espíritu de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Santísima Trinidad Virgen Inmaculada Ángeles Arcángeles y Santos del Paraíso descended sobre mí fúndeme Señor modelame lléname de ti utilízame expulsa de mí todas las fuerzas del mal aniquílalas destruyelas para que yo pueda estar bien y hacer el bien expulsa de mí los maleficios las brujerías la magia negra las misas negras los hechizos las ataduras las maldiciones y el mal de ojo la infestación diabólica y la obsesión diabólica todo lo que es mal pecado envidia celos y perfidia la enfermedad física psíquica moral espiritual y diabólica quema todos estos males en el infierno para que nunca más me toquen a mí ni a ninguna otra criatura en el mundo ordeno y mando con la fuerza de Dios omnipotente en nombre de Jesús mi Salvador por intermedio a la Santísima Virgen María a todos los espíritus inmundos a todas las presencias que me molestan que me abandonen inmediatamente que abandonen definitivamente y que se vayan al infierno eterno encadenados por San Miguel Arcángel San Gabriel por San Rafael por nuestros ángeles custodios aplastados bajo el talón de la Santísima Virgen Inmaculada Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén ora diariamente este poderoso rosario con mucha fe pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo por tu liberación y si crees que te están haciendo algún tipo de brujería te invito a que ores en la mañana y en la noche este rosario por 60 días seguidos cuéntanos tu testimonio de liberación aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti compártela con más personas para que ellas también sean liberadas gracias a ti que Dios te bendiga